hola chicos y chicas que tal como están otro día más aquí bullying comentando bueno estamos con el maden 18 de nuevo y nada nos toca avanzar semana y poco más bueno creo que podemos hacerlo de intentar vamos a ver voy a ver una cosa chico porque es que esto esto es de risa yo lo cambio el nombre y después lo meto en el ordenador y me sale otro nombre es de risa en serio eso fue lo que me pasó el otro día también y nada pues viendo el equipito así un poquito por encima yo sigo pensando que nos falta que nos faltaría un un quarterback pero bueno como este rookie pues nada no me deja vamos a editarlo vamos a editar el nombre tengo que editarlo desde fuera y desde dentro no por lo que veo a ver como la auto está en español hecho vale pues genial ya estamos pues bienvenidos a todos chicos los que estén viendo el directo que después lo vean resubido en youtube creo que aquí no vamos a tener problemas de audio así que sigo espero tampoco tener problemas de de que se pincele mucho y cosas así tengo y cómo hago para para verla amigo hola arwin pues nada aquí estamos a ver necesito recomendaciones que hago ficho a alguien vale esto es lo típico que pero y por qué me mandan para acá me mandan para acá desde desde el modo franquicia no lo entiendo de verdad no lo entiendo del modo franquicia te mandan hombre está el tuit no está mal es igual que youtube lo único que bueno está como más dedicado al mundo al mundo de los videojuegos y tal que hago antes de entrar a la temporada intento tradear algo chicos o o intento traer es que free agents ya he visto un poco así por encima y lo veo difícil en defensa creo que nuestra defensa está medianamente bien no sé si esto de te unido yo vi más o menos pobre no sé a mí me es súper raro la verdad que a mí me pasan cosas que no entiendo pero bueno como ven tengo estos dos de te no sé si voy a conseguir mucho mejores que ellos no es que los veo que todos son más o menos iguales quizás lo único que me que creo que me hace falta de verdad es un re de verdad no lo siento un re un fs pero claro un fs no sé voy voy a buscar a ver si hay algo interesante en free agents busqué y no había nada r e y bueno tal de 78 este por kruger jason jones y bueno y el otro era el fs que bueno no es 78 mejor que lo que tenemos está pero que hago los fichos y lo intento intento traspasar o algo o que hago porque ahora mismo estoy como en ese punto de pues entonces mira este lo que pasa es que tiene 37 años prefiero llevarme uno que tiene uno ver al de uno menos pero tiene 31 no no cobra menos también vamos a llevarnos al por kruger este pues genial por kruger y fs vamos a llevarnos al que está yo creo que puede ser mejor que lo que tenemos tiene 30 años tiene 78 este mismo vamos allá pues nada me ficho estos dos y entonces ahora voy a intentar buscar los otros amigo eso no lo sabía eso no lo sabía eso no lo sabía vale y los dt siempre están sobre esta media más o menos sobre 74 porque es que los dos que casualidad no que tengan 74 y sean los titulares vale vale pues vamos a vamos a hacer un trade de estos vamos a intentarlo vamos a ver que hay un trade block garápolo bueno pero el quarterback no espérate el quarterback no vamos a buscar re a ver si hay algo bueno 73 de oral no ile tampoco fs me imagino que tampoco bueno está uno de 78 vale 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 vamos a buscar dt a ver si hay algo aquí que hombre 79 ya está un poquito mejor no a ver y nosotros que le damos un jugador no vamos a darle un jugador que tenemos bastante nosotros rt no rt no tenemos y que tampoco no creo que vayan a querer un kicker se ve me dijo arwin que necesitamos tres porque dos son seguros y otro tenerlo ahí en la banca por si acaso o sea que aquí esto ni se toca el rol tengamos uno solo uno solo perdón madre mía vale pues si si que tengo problema entonces vale si necesito aligerar así un poco el roster vamos a hacer algo vamos a intentar dar a jugadores malos que yo sé que no me lo voy a intentar a dar a este a este debe ser por este hombre y en un fs de esos malos que tengo este mismo vamos a intentarlo a ver oye están interesados ¿no? por lo menos este es 79 por tres jugadores que estoy seguro que no voy a usar a ver no les interesa no les interesa pues no sé no sé qué hacer vale me dice que ellos necesitan LT LOL y CB vamos a buscarle eso LT que tengo me interesa este venga te lo doy no pues no sé cómo hacer los traspasos son súper complicados bueno digo yo que serán complicados vale yo necesitaba RE no bueno un defensive tackle también mmm pero mira este 80 me interesa dale tengo que darle un jugador sobre 80 no me imagino si no ovarios de 70 y pico este que acabo de traer que necesitan ellos vale a este bueno a este no espera 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 si no por lo que estoy viendo es complicado vamos a intentar darle a estos dos a ver van a decir que no no pues no sé no sé qué hacer a ver a ver DT me gusta este pero no puedo darle a un botón y que ellos me digan lo que quieren o sea que me haga una oferta vale eso lo hago entonces en manual vale 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 entonces vamos a hacerlo así vamos a hacer caso a ver a Watt no lo voy a dar a Hopkins tampoco eh quien puedo dar yo uno de los CB yo tengo un CB de 79 y tengo dos CB de 83 y 81 no sé darle este de 81 entonces según lo que entendí es esto ¿no? y dónde está la barra vertical vamos a ver vale la barra vertical vale vale ya lo vi ya lo vi ya lo vi vamos a ver vale entonces ahora busco de este lado pues entonces tengo unos hijos que no sé la verdad que tengo un quarterback es que los quarterback que tengo son malísimos HB tengo bueno tengo a Miller que es de 90 y después tengo a Blue y a Foreman puedo dar a Foreman ¿no? no creo que me hagan falta tres puedo dar a Foreman y a Hunt por ejemplo no bueno HB ese yo creo que Foreman está bien FB nada más tengo este los aleros ¿no? los que reciben pase los tres estos me parecen que están ahí y ya es que los demás son muy malos TE no sé cuántos necesitamos pero son pocos los que tengo RT no tengo ni buenos ok pues nada se ven con más paso se quedan aquí a ver sé de estos es que este LG tengo S nada más LT nada RE que es lo peor que tengo bueno tengo a Stars y a Kruger que a uno lo acabo de traer HB y TN necesitas tres de cada uno vamos a ver a Kruger entonces HB tendría a Blue a Foreman y a Hunt al Hunt sería como como el suplente el suplente ¿no? no sé en vez de quedarme con Hunt en vez de Foreman a intentar sacar algo por Foreman de T no tengo a nadie RE lo que estábamos hablando LE no lo voy a dar el tengo uno bueno y los demás son marillos MLB no sé cuántos necesito MLB son los del medio ¿no? los defensas pero vamos a explicar no sé es que no sé cómo explicarlo MLB no sé si puedo traspasar alguno tengo cuatro de más de 70 ROLP tengo uno nada más CB tengo varios FS me quedo con el VIR este SS bueno los kickers y eso pues los que tengo los linkbakers que pues no entonces mejor no estar tocando esto vamos a intentar un traspaso que todo a ver vale esto medio les interesa uno pero el otro no uno y el otro no ninguno uno un poquito uno un poquito es que aquí va a estar difícil nadie nadie quiere a este va a estar complicado vamos de nuevo con los los veers remove y vamos a quedarnos con este nada más a ver si consigo algo al final voy a tener que cortar un montón de gente vamos a ver que nos dan los cardinals que le puedo sacar yo a los cardinals es que me haría falta un que tienen un montón de hbs ellos también yo es que lo estoy pensando yo mejor lo dejo así y ya los traspasos iré buscando yo un poco porque es que creo creo que tampoco estoy sobrado como para estar buscando hacer traspasos ya lo que voy a hacer es que tengo que cortar dos jugadores este es 56 y este es 60 nada dos menos si si mejor mejor vamos a pasar yo creo que ya no si advance week y nada vamos a ver que es lo que pasa tengo que cortar 22 jugadores 22 jugadores vale que hago corto los que menos estadística creo que es lo normal ya que me tiene bono tenemos cuatro activos este que vale vale si no eso pero eso creo que lo voy a hacer fuera de cámara y de echándole un poquito de ojo por ojo y tal y y lo que hago es que cuando lo tenga pues se los digo chicos conseguí a esto conseguí a esto conseguí a esto conseguirlo TMLB TMLB Imagina más me da... Ah, vale. Este, por ejemplo, me sale como... Hay algunos que ya lo vi, ya lo vi. Vale, este lo corto. Este lo... Vale. Pues mira, lo mando para abajo también. Lo mando. Claro. Por eso es que te deja... Vale. Los otros sí hay que cortarlos, ¿no? FS, pues mira, cortado. 69, cortado. Estoy cortando gente de 70 ya, ¿no? Madre mía. No sé. Vamos a moverlo. DT... Activo 2 y requiero 2. O sea, no puedo quitar DT. RG... No, no tengo problemas con los RG. Me quedaba uno por cortar. RG... OFS. Vamos a mandar este. Y ya está. Vale, entonces el equipo quedaría así. Un poco, ¿no? Está lesionado el manx ese. Por eso es que aquí... Vale, 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 vale. Es que hay algunos que... Está lesionado el manx ese. Está lesionado el newton. Ofensiva, defensiva. Pan, 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 pan. El FS mejorcito. Seguimos teniendo a Starks. A Kruger. JJ Watt, que es la bestia. Los especialistas. Vale. Y el Pratica Squad... Aquí están los que tengo. Pues genial. Oye. No entiendo mucho, pero... Creo que... Otra vez. Ok. Pues nada, vamos a... Este es otro partido de pretemporada. ¿Cuántos partidos de pretemporada hay? Son cuatro. Ah, madre. Vale. Vale, vale. Eso no lo sabía. Qué bien. Pues... Chicos, que... Yo voy a simular este para poder... Porque este... Sí, de pretemporada todavía. Para poder jugar ya el partido de... A Mid Season no. ¿Qué es esto? Madre mía. No, no es quick. Sí, sí, sí. Eso voy a hacer, simularlo. Ok. Esto es lo que nos van a decir. ¿No? Objetivo... Siete victorias. Nueve. Son diecisiete partidos, ¿no? Yo creo que nueve victorias... Es como lo que tenemos que intentar, ¿no? Yo creo que nueve victorias está bien. Vamos a ser un poco... Vamos a ser un poco... Vamos a ser un poco precavidos. Vamos a decir nueve, porque... De nueve a diez no cambia mucho, güey. Entonces... Dejarlo en nueve. Es más, de diez a nueve... A doce vale. Pero es que doce es el playoff. No, no, no. Vamos a quedarnos en nueve. Vamos a ser precavidos. Ok. Vamos a ver lo del Viking Yuri y esto. No. Pero... Star backup, ¿no? Vale. Dieciséis partidos. Vale, ok. Hay uno que entonces descansa. Pues... A jugar. Contra los Jaguars. Bueno. Vamos a jugar. El partido. Hombre. Estoy... Intentando... Tengo un amigo que me dice mucho de jugar. Pero al Ultimate Team y bueno... La verdad es que él juega mejor que yo. Estoy intentando... A ver si aprendo. Si aprendo... Creo que con esta dificultad sí debería estar el playoff. La cuestión es eso. Que con esa dificultad esté. Si no estoy con esta dificultad es para pagar y vámonos. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que tengo que basar mi juego en carrera, ¿no? Eso sí lo tengo claro. Tengo un buen corredor. Y después es que la defensa sea medianamente buena. Porque es que... Yo los pases como que no. ¿Anda así? Pues no lo sabía. Hombre, yo sé que él es... Él es bueno, pero... Es que yo dando pase como que no suelo ser muy bueno. Ese es el problema. Bueno, empezamos la temporada, chicos. Bueno, en honor a toda esa gente de Houston, ¿eh? Mira que no lo pensé... No lo hice por lo del... Por lo del huracán ni nada, sino... Vale, vale. No cogeré miedo, no cogeré miedo. Si hay que lanzar, se lanza. Yo creo que van a correr, así que voy a intentarlo. A ver. Habíamos dicho que era aquí, en Settings. Visual Feedback. Aquí, en Handset, ¿no? ¿Por qué se cambió? No lo sé. Pero se cambió. Empezamos con un pase, ¿eh? Pensaba que me iba a venir con un... Que iba a empezar con un... Con una carrera, no sé. Es lo que hubiera hecho yo. Bien guata ahí, ¿eh? Vale. Me voy a poner, ¿eh? Me voy a poner porque lo necesito. No quiero parecer tan manco como parezco. Me encanta el juego, pero... Que sé que soy muy manco. Qué fácil se fue por el medio, ¿eh? A mí de los Jaguars, el Lewis ese me suena, ¿eh? ¿Son cosas mías o es bueno? No sé. No sé si es el Jaguars, el Jaguars ha rompido 1,000 yards. Desde el Maury Jones Drew en 2011, Edna Fournette podría ser ese chico. Incluso con la injurión del ancho del año pasado, en LSU, todavía es 6,5 yards por carácter. Y absolutamente... Me lancé antes con Watt. No hubiera sido un sac de lo más bonito. Y estaba buscando a su tight end, en ese momento, Michael Rivera. Y eso va a llevar a su segundo down. Bueno, un cover 4 ese. A ver, me parece que puede ser interesante. Hombre, me imagino. De momento es que como conozco a Popo... No, yo creo que van a correr. Lo de coger la jugada sabiendo lo que es, pues... ¡Joder! 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 En otras palabras, lo más profundo llegas a la temporada, tienes filmes para trabajar, tendencias para trabajar. El primer drive de la temporada puede ser completamente diferente. Es peor, en temporada regular ya cuesta más incluso. Bueno. Vamos a atacar a ver qué tal. Haciendo cerca de 1 yard deep. Y va a llevar el pasillo de 25 a la línea de 26 yard line. Ah, hombre. Mira, esta jugada me ha salido muy bien durante la temporada, la pretemporada. Voy a intentarla por una vez. Pero creo que me la han pillado, eh. En HD, además. Hombre. He cogido un par de yardas ahí. La misma no. Un par de yardas para intentar hacer el first down, que creo que puede ser importante. Bien, 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 bien. First down por lo menos está completo. Bueno, ahora vamos a buscar algo con... con pase. Esta me gusta. La A esta. Intentarlo. La A esta. Foder. Qué rápido. Qué rápido me la interceptó. Yo creo que estoy siendo muy... Muy optimista con lo de las nueve victorias, eh. Se nota mucho, eh. Que... Que en la defensa me cuesta un montón. Está haciendo estrago conmigo el... El corredor. El corredor. De hombre, a ver. A ver, Jarton Miguel es bueno. El equipo es bueno porque es que me está metiendo... Me está costando, eh. Bien, Watt, eh. En el solo de la línea 37, Jart line. J.J. Watt. En el lado para hacer esto... Hela al mismo tiempo, por una pierda de 10. Madre de blitz. No lo sé... Al choque. Al choque. Bueno, medianamente bien defendido. Que lance su field goal. Bueno, no sé chicos si a ustedes se les está yendo bien, a mí me está... Me está conmigo verlo porque... Vamos a hacer ese... Me imagino que play action, ¿no? Venga hombre, pero para adelante, no para atrás. ¿Se les rompieron las costillas? Ay, eso me duele. Vale. O sea, si veo que más o menos me han pillado la jugada, puedo hacerlo, ¿no? Madre mía, pero... Me cuesta, eh, correr también. Vamos a buscar este, a ver. Uff, ah, es incompleto. Bueno, casi. Buen pase, eh. Buen pase, eh. R2, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Poco a poco me iré haciendo los controles. Es que te digo, son cosas que... Vamos, no tenía ni idea ni de que podían existir. Vámonos. Hay una buena intercepción ahí. Menos mal. Ah, el primer touchdown, eh. En defensa. Al fin y al cabo, tiene que ser desde la defensa. Bueno, empatamos, empatamos. A heck of a play there defensively, getting the interception. Navigating his way into the end zone for the touchdown. So we're right back where we started. All even as the kick's away. This will be taken about to 12. Yeah. Sí, ya, me imagino. Lo de... Lo de que tengo que alternar... Lo veo lógico. Y lo de... Bueno, lo de que... Y lo de la carrera, bueno, lo intento. A veces me ha salido, pero... Bien, bien. Buena defensa. Vamos a buscar en zona ahora. Creo que no va a volver a correr. Lo de la carrera. Lo de la carrera. Lo de la carrera. Sí, no. Yo sé que... Eso de paso y carrera tengo que... Tengo que hacerlo sí o sí. Porque si no... Porque si no... Pick six. Ok. Bien Watt, eh. Bien Watt. Tengo que ver. Qu hay gente que sea. No me acuerdo en qué botón se pedía el safe release, el pase sin que te atropelle. O sea, pedir la pelota y tranquilamente no te peguen un bombazo. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a buscar esta. Vale. Sí, está súper afuera. Ya, ya, se nota, corre bastante bien. Vamos a buscar ahora una carrerita porque ese pase fue malísimo. Madre mía. Vamos a buscar un play de acción de estos, a ver. Ay, me equivoqué, ¿no? Creo que cambié de jugada en medio. Cambié en medio la jugada y, ah, qué error. Qué error, qué error. Bueno, creo que... Se está defendiendo medianamente bien, ¿eh? Voy a buscar esta. Un poco de cobertura y teniendo un blitz porque creo que con el corredor que tienen... Corre muy bien, ¿eh? Una zona. Creo que me la puede hacer, pero... Bueno, menos mal. Creo que me la hacía. Yo creo que va a volver a correr. Bueno, pero fue un pase completo que no fue first down, creo. ¿Qué? Es que no fue. Mira, no fue. Sí. Es que no fue. Lo que me la hizo. Con el final. Lo que me la hizo. Sí. Sí. No fue. Qué raro, pero aquí en el Twitch te está saliendo un anuncio, eso sí es raro, ¿eh? Esto es malo, ¿no? Esto sí es muy raro, eh, Arwin, yo no tengo para que salgan anuncios ni nada por el estilo. Más, creo que hasta que tienes un cierto número de suscriptores y de visitas y tal, no puedes poner eso de los anuncios. Que era cosa de Twitch, ¿eh? No es cosa mía. ¿Por qué de ese pase tan malo? Madre mía, el bombazo que se acaba de llevar, ¿no? A este. Uy. Y como miro eso, Jesús, porque eso sí vale que no tengo ni idea, ¿eh? Creo que eso es lo que necesitas hacer para mantener una ofensa, supuestamente. Y seguramente han mantenido ellos en sus pies, por eso no han tenido mucho suceso en el scoreboard. Voy a hacer esto. Ole, mis cojones. ¡Ay, Miller! Era buena idea. Sí. Sí. Madre mía, ¿eh? Son todos unos entendidos. No tengo ni idea. Vale. O sea, si se mueven hacia adelante tengo que soltar rápido, ¿no? El pase. Vale, interesante. Vale. Vale. O sea, si uno ve que en su jugada tienen muchos, muchos, muchos halas, hay que... Vale. Vale. Vale, aquí hay uno solo, yo creo que van a venir con un 12 por medio. ¡Vamos! No, si yo deje de, de hasta de correr, lo, lo, lo placo solo. Fue como, bueno, vale Yo sabía que si pide el first cut No puede No puede explacarlo, eso sí lo sabía Pero lo placó solo Oye, pero ¿Tú qué? Qué suerte Vale Uh, no sé cuál cogí Se cogió sola Vale, lo de las defensas son Vale, vale Lo acepto, lo acepto Claro que sí, hombre Yo lo acepto Vamos a hacer esto Vale, o sea, lo que sale abajo Fue la jugada anterior de ellos Interesante Yo no lo sabía Vale Voy a buscar esta No me la termino de jugar Estando tan cerca Tiene un solo WDR, ¿no? Fuck you Joder Se la armaron bien Buscar una zona Porque ahora sí se van a buscar el pase, creo yo Lo que queda Vale Vale Tiene un solo WDR, ¿no? ¡Tiene un solo WDR! ¡Tiene un solo WDR! ¡Nos es! ¡Tiene un solo WDR! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tiene un solo WDR! ¡Tiene un solo WDR! ¡Vamos a parar de dentro! ¡Y, por dentro! ¡Ahora sí! Bueno. Prefiero un fail goal que un touchdown, ¿eh? Bueno. Formación goal. Eso ahí, bueno, toca un retorno a eso a lo loco. Lo del formación goal, vale, ya decía yo, porque poner a gente con tanto espacio. Ah, qué pena. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo por play type y ya está, después a partir de... Dudo mucho que hubiera llegado a la 25. Desde ahí. Vale, entonces, play type. Vale, yo voy a buscar un insane handoff ahora. Cuidado con ese pase. Que se vio como que me habían pillado ya que iba a correr, entonces, por eso lo cambié. A ver, hacer esa strong strength, a ver, yo creo que puede salir bien. Bueno, algo. Voy a intentar hacer el fifth down y olvidarme de lo demás. Esa caída era de rotura de ligamento, ¿eh? Vale, ahora un pasecito me vendría bien. Qué tal. Vale, vamos a probar. Uff. Siempre están a punto de hacerme la intersección, ¿eh, chicos? No. Es una pasada Siempre es muy cerca Vamos a buscar una por dentro A ver qué pasa Bien Vamos a buscar la otra Siendo un poco más efectivo con eso Con hacer el first down me contento Sí, first down Ahora vamos a buscar Vale Shotgun Vamos a buscar una shotgun de esta Vamos a buscar Smell where the first down sticks are And get there So it'll be first down here after the run Let's go A shotgun snap for Watson Right side caught Fedorowicz Vamos Qué grande Qué bueno es estos down C.J. Fedorowicz 47 yards Qué buen pase Fiedrobrich 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 Vamos para that time Vale Vale Si hace unos shotgun Tiene más tiempo Vale Genial Eso no lo sabía Pensaba que era por el tipo de lanzamiento Bueno Sí Hombre Tiene lógica Ahí estoy perdido Con lo de Voy a buscar un blitz Porque Este lewis Este lewis Reggie Reggie lewis Reggie lewis Se llamaba o algo así Es que no me acuerdo Me suena que era muy bueno Ah no Marshall M. lewis No entonces no es rey Joder Joder Hombre eso sí Si no Si lo poco que bueno que tienen Se lo llevan Se lo llevan claro Vamos a buscar esto Ahora me están haciendo un poco de desastre Con los pases Qué pasó Yo no toqué a nadie Se movió solo Se ha movido solo Yo tenía al otro Ah Qué se va a hacer Pues sí No no Yo Yo voy a seguir a Jesús A ver cómo hace con los yes Otro bueno Creo que ahora van a ir A buscar Pues pensaba que iban a buscar El pase Pues no Está ese hombre Recorriendo Como que si fuera Vamos Qué putada Era un fumble Joder Incompleto o completo Espero que sea incompleto Bueno, yo creo que van a buscar un pase No De toda la pinta Vámonos Bien ahí Bien defendido Vale Vale, está bien Gracias Hombre, sí Porque Pero es que lo estoy usando un montón También por el Es que El cabrón del Del corredor de ellos No veas Paso ni de ir para allá Que voy ganando Tranquilito Y el lead Y el lead está A 1 Ahora A 14 A 13 Bien, así que este Ahora vuelve a un gol Y si alguien te dice Que vean cómo Este va a terminar Tengo que decir Que probablemente Lleguen, Charles Uy, qué buen retorno Uy, señor Que corra, que corra el tiempo Me interesa que corra el tiempo Casi, casi me voy Bueno, pues mientras siga así Yo voy a buscar uno Por fuera Ahí no cogí Mucho, ¿no? Eh... Voy a buscar una por dentro Ya como último caso Busco un pase Cuatro minutos Tengo que ganar Como sea Ya no sé Venga, va Me la juego Me voy a volver a hacer Otra carrera Sé que me la estoy jugando Ya demasiado Pero... Bien, 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 bien Tranquilito Esto sí me acuerdo Que... Que cuando veía Fue el americano Cuando tenías Todas las de ganar Tenías que correr Correr, correr Porque así el tiempo Seguía corriendo ¿No? No, no Vamos a buscar otra Aprovechar el tiempo Lo máximo que se pueda Qué grande Qué grande Miller, eh Sí, eso sí me acordaba Que veía y decía Joder, qué sucios son, ¿no? Pero sucios no Es que ese es el juego, ¿no? Voy a intentar otra cosa Un poquito Más que nada Porque Me da que puedo hacer Un... Un... Un desastre Perdón, este No es muy allá, eh No gane muchas yardas Cinco Bueno Mejor cinco que nada Ahora vuelvo a mi... A mi carrerita Por dentro Bueno Two minutes warning O sea que 81 millones Por cinco años Yo creo que eso No lo veré en toda mi vida Y ellos lo ven en cinco años Bueno Me busco, eh Bueno Pidieron tiempo, ¿no? Es lo que veo No, vamos a buscar una... Un pase Un shotgun de nuevo A este Ay, no te salgas, desgraciado Y fue incompleto, mamá Bueno No, voy a hacer el field goal, eh No quiero jugármelo tampoco Ahora va a defender A ver si podemos defender bien Venga, a defender Bueno, eso Ni en diez, ni en cien Yo creo Eso es verdad Cantidad de dinero juntas Uy, incompleto, ¿no? Qué bien le tocó el balón Y ya ellos En cinco años Lo tienen hecho, eh Eso es lo que más risa me da Venga, me la juego Bien Bien, bien defendido Vámonos Van a hacer un cuarto down, ¿no? Yo creo que sí Es face down Hijo de puta Qué bien ha corrido Joder cuatro, ¿qué? Joder cuatro, ¿qué es? Me ha lesionado a alguien Bien Pues nada Joder cuatro de nuevo Se bien Coño, vamos Bien Bien No Joder 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 ¿Por qué le he intentado agarrar por detrás Y por delante? No Ahora es que me acuerdo Cuando uno se acuerda de todo el tiempo De todo el tiempo Que he perdido Vamos Intentar ahora un retorno Loco No sé Se puso ahí a saltar por delante Por detrás Bueno A buscar Sin Hal Meri, ¿no? Buscar un pase largo Ya está Juan Nada, ahora Rodilla al suelo y se acaba Se acaba esto ya Se ha acabado, chicos Yo que sé No está tan mal Pensaba que me iba a ir peor En mi primer partido En la liga Fuimos a punto de ganar Hombre Ahí se ve Sobre todo En los dos Quarterbacks La estadística 225 yardas Contra 49 Se nota un montón Ahora es cuando me acuerdo De todo el tiempo que perdí Pero bueno Había que hacerlo Había que hacerlo Sí No sé por qué Se me sale Insisto Cada vez que Termino un partido Se me sale Pues nada Oye No sé cómo serán Los Jaguars Si son buen equipo O no Pero hemos estado cerca Así que Un nuevo lesionado Newton 25 25 semanas ¿Qué? Venga, hombre No he jugado más nunca ¿No? Pero si ya lo vi antes Ah, y a este Que también se le rompieron Las costillas Una protección ahí No vendría mal Qué pena Qué pena Me voy con mal sabor de boca Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios mío Entonces se supone Que irán mejorando ¿No? Imagino Yo que Bueno Da igual Da igual Hice Creo que Bueno No hice buen partido Porque tampoco Voy a decir Hice buen partido Cuando no lo hice Pero Me lo esperaba peor Que es lo peor del caso Tienes un jugador Que está todo Haciendo de la enfermedad Y disponible para jugar Vale Este ya volvió De la lesión Y entonces Lo que Claro Aquí está Los que están En la práctica squad Los puedo subir ¿No? Los otros están ahí Como en lista de lesionados Vale Hombre Miller es bueno Tiene 90 también Hopkins Bueno Tengo que buscar más a Hopkins Seguramente Amigos Yo no lo sabía Aquí por ejemplo Le puedo dar Grey player ¿No? Me imagino que es aquí Claro Pero necesitas un montón De puntos ¿No? De nivel Este por ejemplo Son 660 Y es el más Vale Ya voy pillándole Un poquito Así Pues no Pues chicos ¿Qué le puedo decir? Mañana Partido contra los Bengals ¿Estos son los Bengals o los Beers? Los Beers Sí Los Beers En pinta Ay mía Ahora me quedé pescando Que son los Bengals O los Beers Bueno Contra quien sea Yo creo que son Y es que no sé mucho Sinceramente Por el escudo Creo que son los Bengals Pues eso chicos Mañana Mañana Voy a hacer Directos dos partidos ¿Vale? Como hoy Pero los voy a hacer Directamente por Twitch Y evitamos El problema que hemos tenido hoy Hoy Twitch se ha comportado Bastante bien La verdad No me puedo quejar Así que Pues que le puedo decir Chicos Que muchísimas gracias Por estar ahí Muchas gracias Jesús Muchas gracias Arwin La verdad que Es un placer estar con ustedes Siempre aprendo un montón Y nada Todos los que después Vean esto resubido en Youtube O que lo vean en Twitch Acuérdense Si quieren suscribirse Y pasar un buen rato Con nosotros Nadie mejor que ellos Ellos saben un montón Yo no tanto Yo me intento De dejar llevar un poco Por ellos Pues chicos Un abrazo muy grande Espero que Duerman bien Que pasen buena noche Y nada Ya saben Mañana Mañana y el domingo Posiblemente Vayan a jugar Vayan a jugar Madden Y también mañana Decirles que van a tener Un vídeo por ahí De Formula 1 De la carrera De la carrera en China Así que nada chicos Un abrazo muy grande Acuérdense Lo que les dije antes Los que no estén suscritos Suscríbanse Si me le dan un me gusta Se los agradezco un montón Mañana más Y mejor Y hasta la próxima